Hola, mi nombre es Erika, estamos en Ex Comedia Week y te voy a mostrar y te voy a enseñar. Colombia y Chile son los dos lugares que voy a mirar muy cerca. Hemos diseñado el labo para el cliente, proporcionamos todo el equipamiento que necesitan, y luego llegamos a donde están en Colombia o donde están en el mundo, y entrenamos a cómo usar el equipamiento y cómo procesar el equipamiento. Hola, buenas tardes. La silla de paradise es buena, es genial, y está haciendo buenas y buenas genéticas. En Ex Comedia Week encontrarás más de 25 médicos y científicos del mundo hablando referente al tema, hablando de la planta. Traer esa información a mi país es muy importante. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes. Monterola nos encarga de distribuir al por mayoría de tal una gran variedad de productos para el consumo de la marihuana, donde se da todo lo conocido como la parafinalia. Tenemos todo nacionalizado y con el manifiesto en población. Todo el área legal está perfecta con nuestro jefe, con nuestra compañía, y bueno, podemos disfrutar mayor el gran valor. ¡Gracias! 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 Questa es la Universidad de Medellín de Medellín de Medellín. Questa es la solución de refrigerante para las habitaciones de hidrocarburos, para cultivación de hidrocarburos. Y eso también es muy bueno, pero Colombia es muy bueno.